Amigos, muy buenas noches. Estamos ahorita en un momento muy, muy, muy difícil, muy difícil, hay que decirlo. En estos momentos hay una tragedia, hay una situación aquí en Caborca donde han sido atacados a balazos, atacados a balazos por fuera de la iglesia del templo de Nuestra Señora de la Candelaria. Han sido atacados familiares de una, pues se iba a llevar a cabo una boda, una boda se iba a llevar a cabo y fueron atacados a balazos en la puerta del templo de Nuestra Señora de la Candelaria. Hay 20 minutos, dicen que tienen clamando a los familiares por una ambulancia, 20 minutos clamando por una ambulancia y que no llegaba y lo que vemos aquí es un caos. Hay personas que están siendo, tratando de ser auxiliadas, que parece ser que es uno de los encargados, que es una persona que no podemos enfocar, obviamente, directamente, pero vemos a la novia, vemos a lo que parece ser un familiar, vemos a la novia en este momento que está lamentando, evidentemente, esta situación y vemos ahí al fondo los elementos de Caborca Roja que antes de ser trasladado a esta persona, lo están tratando de reanimar con lo que es el RCP, el rayo cardiopulmonar, tratando de reanimar a esta persona a través de los primeros auxilios. Acá de este lado vemos a otra persona, allegado, que están resguardando, propios familiares, y vemos a la novia e ignoramos de quién se trata, de quién se trata la persona que está tratando de reanimar en este momento. Profe, ¿quién es la persona que está tratando de reanimar? ¿Qué supiste? No, no, nada, fíjate que apenas, pues estamos viendo ahí que son personas que estaban aquí en este espejo y que iban a entrar a la ceremonia. Iban a entrar a la ceremonia y que al parecer, pues, llegaron personas que los atacaron. Los atacaron a balazos.